Así que en esta mañana vamos a alabar, vamos a escuchar una palabra, vamos a ver anuncios y vamos a ver todo el avance que la Confraternidad Ministerial de Pastores ha tenido en esta ciudad. Y bueno, las expectativas es que sigamos creciendo en cuanto a la manifestación de la Iglesia Apostólica y Profética en la ciudad y de mantener en alto la verdadera función eclesiástica en la ciudad. Nos sentimos muy contentos porque formamos parte de la comunidad cristiana en Ciudad Guayana y creo que podemos seguir aportando para el crecimiento de la Iglesia en esta ciudad. Yo creo que el pueblo de Dios ha entendido que unidos no nos van a vencer y podemos lograr grandes objetivos y vamos saliendo de las cuatro paredes para alcanzar una ciudad. Y sinceramente pues estamos contentos con lo que la Confraternidad está haciendo por la unidad que está trayendo al Cuerpo de Cristo y por todos los beneficios que le está ofreciendo y que pues la ciudad lo está viendo. Cuerpo de Cristo y por todos los beneficios que le está ofreciendo Estamos bien contentos, la iglesia se va a contentar muchísimo por esta gran bendición que nos están brindando en este día y de verdad bendecimos la confraternidad Pastor Richa por todas estas bendiciones que está ayudando el pastorado de la ciudad. Bendiciones. Gracias.